Frases célebres Frases de grandes pensadores con la voz y música de Armando Gámez Volumen 1 En todo verdadero hombre hay un niño escondido que quiere jugar Friedrich Nietzsche La medida de un hombre es lo que hace con su poder Platón El hombre es libre en el momento que desea serlo Voltaire Si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón Henry Ford De todos los destinos hay uno que importa más y es el de ser un verdadero ser humano Jefe Sioux Indígena Americano Virtud es del hombre sensato encontrar motivo de alegría aún en plena adversidad José de San Martín El hombre noble se siente avergonzado cuando sus palabras exceden a sus obras Lao Tse Aquello que deseamos ser, aquello mismo somos cuando llega la oportunidad de serlo James Russell Lowell El deseo nos fuerza a amar lo que nos hará sufrir Marcel Proust La envidia cuando se apodera de un hombre El hombre abre, abre en su alma el camino a todos los sentimientos despreciables y torpes Poeta árabe Quien de repente se enfurece es tonto Quien es prudente disimula el insulto Salomón El arte de vencer se aprende en las derrotas Simón Bolívar No es rico el que más tiene sino el que menos necesita San Agustín El que sabe callar siempre es el más fuerte Amado Nervo Un hombre es tan feliz como prepara su mente para serlo Abraham Lincoln Cuando naciste tú llorabas y el mundo te sonreía Vive tu vida de tal manera que cuando mueras tú sonrías y el mundo te llore Anónimo Quien no admite consejos no puede ser ayudado Benjamín Franklin Lo que se ignora se desprecia Antonio Machado Muy dichoso es quien no depende de nadie más que de sí mismo y en sí mismo busca todo lo que necesita Cicerón En la juventud ser cauteloso con el sexo En la madurez ser cauteloso con los conflictos Y en la vejez ser cauteloso con el dinero Confucio Lo que me preocupa no es que me hayas mentido Sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti Frederick Wilhelm Nietzsche Vivir es nacer a cada instante Eric Fromm Aquel que haya olvidado su niñez y haya perdido toda simpatía hacia los niños no es apto para instruirlos o ayudarlos Krishnamurti Construimos demasiados muros y no suficientes puentes Isaac Newton El hombre es un experimento El tiempo demostrará si valía la pena Mark Twain Mark Twain Mark Twain